Palomo, quien trabajó durante varios años para el cantante Mono Zabaleta, pero recientemente fue despedido porque manifestó que iba a votar por el candidato presidencial Gustavo Petro, quiere conciliar con el artista. A eso de las 10 de la noche paramos en Aguachica Cesar, en el establo, a comer allí. Yo estaba en la parte de afuera del restaurante y el mono me manda a llamar con uno de los muchachos. Yo me acerco a su mesa y le digo, ¿qué más mi rey? ¿Cómo va todo? Él me dice, me hace la pregunta directamente, Palomo, ¿es verdad que tú vas a votar por Petro? Le dije, sí, yo voy a votar por Petro, mi rey. Bueno, si tú vayas a votar por Petro, entonces conmigo no puedes trabajar más. Este es el último baile que hacemos. Yo inicialmente pensé que estaba amándome gallo, porque él es así. Y yo le dije, bueno mi rey, si ese va a ser el motivo para que yo salga de aquí, que así sea papi. Y él volví y me reitera, te vas a hacer echar por no cambiar tu voto. Y es cuando yo le replico y le digo que mi rey, mi voto no está en venta. Esas palabras le molestaron, me dio la espalda y yo salí del local. Volví y me senté afuera. Él llamó a uno de los managers y el manager con la mano le hace un gesto como que no le prestes atención a eso, no te metas en eso. Allí terminó todo, terminamos de comer, abordamos el bus y llegamos aquí a Valledupar a las 2 y media de la mañana más o menos. Y a eso de las 8 de la noche, del día 26 de mayo ya, me llama el coordinador, pues yo no le alcancé a contestar y me escribe y me dice que ya no viajo más. Y le pregunto que por qué y me dice que por lo que yo había hablado con el mono Zabaleta en Aguachica. Yo le reitero y le digo, o sea que en serio me van a sacar porque voy a votar por Petro. A lo que él me dice, manito, tú sabes cómo es el mono. Ahí terminó todo y pues quedé sin trabajo. El paloma se veró detrás de cámaras que teme que el artista esté adelantando un posible veto laboral en su contra por atreverse a levantar la voz. De momento no he hecho ninguna demanda, tengo pendiente unas citas con unos abogados que me escribieron, se pusieron a disposición para atender mi caso. Pero yo sigo esperando que el mono Zabaleta me llame, conciliemos directamente. Yo creo que no es necesario ahondar en un proceso tan largo como ese cuando él sabe y conoce todo lo que puede implicar esos hechos. Y yo no quiero demorarme tanto en este proceso. Yo no quiero afectarlo a él ni a su compañía porque el tema de contrañimiento al sufragante también es un delito. Y está contemplado de cuatro a ocho años de cárcel y de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales. Entonces no creo que sea necesario llegar a esas instancias y afectar su carrera. Esa no es mi intención. Mi intención era alzar la voz y dejar un precedente para que personas, llámese cantante, empresario, quien sea, permita que los trabajadores expresen su voto libremente, sin que eso les cueste el trabajo como me costó a mí. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!